Llevamos ya dos meses de gestión. La idea era, como habíamos hablado hace un mes atrás, comentarle un poquito las inquietudes y lo que hemos ido haciendo en estos dos meses, que creo que es importante, porque yo le he dado el compromiso a ustedes de decirles que nos vamos a juntar justamente en esta mesa a charlar de estos dos meses, que son 60 días muy, muy llevados en esta nave que es el hospital, en esta función pública que para mí, en realidad, bueno, me agrada hacerlo, llevarlo adelante y que tiene sus contratiempos, ¿no? Todos los días tenemos problemas, todos los días nos encontramos con alguna cosita para arreglar y, bueno, hemos hasta ahora trabajado la mano de Marita, la mano de Jessica, una gran chica que trabaja con nosotros acá como secretaria, y poder llevar adelante este hospital. Hoy les puedo decir que estamos teniendo una guardia completa, ¿no? en lo que es adulto, una guardia completa en lo que es pediatría todos los días de la semana. Estamos con todas las especialidades que nosotros queríamos tener en la parte quirúrgica y, bueno, nos estamos llevando adelante con mejoras, con muchas ganas, con mucha sintonía y muchas ganas de que la función esta, lo que es la administración de la función del hospital sea como beneficiario del vecino, ¿no? Entonces, estamos trabajando día a día en esta situación. Yo los quería invitar para escucharlo un poquito, si me quieren hacer alguna pregunta. Si usted hablaba de las guardias de adultos y pediatría, que era la más complicada, bueno, ¿en qué situación están? Mirá, nosotros la guardia de adultos la estamos reforzando, teníamos un percance ahí en el cual no estaban completas como pretendíamos nosotros, que es de dos médicos clínicos por guardia, estamos logrando eso. Si bien todavía tenemos alguna guardia de la semana con un solo médico, es por una cuestión de vacaciones o de artículo del médico que lo está componiendo en el refuerzo de 12 horas. La intención es que ese refuerzo no sea más, ya que para mí la palabra refuerzo no existe, o vos estás de guardia o no, entonces nosotros vamos a poner dos médicos de guardia en 24 horas, o sea, serían para poder de esa manera darle a la atención médica un mejor prestigio, una mejor prestancia, ¿no? Y el médico pediatra de guardia, que lo hemos logrado y tenemos médico pediatra a las 24 horas, excepción de algún caso que ha ocurrido porque hemos tenido, no sé, como pasa en todo lugar donde uno trabaja con recursos humanos, que por alguna cuestión familiar inmediata o alguna cuestión de enfermedad, el que está de guardia tiene que faltar y lo hemos puesto como un auxilio, ¿no? Como pasa siempre, tener una guardia pasiva. La etapa que viene, que es la parte que a mí más me interesaba hablar de este tema, es decir, bueno, estamos trabajando ahora en proyectar hacia mediados de este mes en lo que va a ser un consultorio de pediatría, desde recién nacido sano a consultorio de pediatría en lo posible todos los días, dado que tenemos quejas, ¿sí? Muy bien fundada, ¿eh? Por los vecinos que obviamente llegan y no tienen la consulta o no pueden sacar un turno por una consulta pediátrica. Entonces, como yo fui hace un mes atrás en una charla que estuve con ustedes, les dije concretamente que toda aquella queja que esté dando vuelta por parte de los vecinos es buena saberla, ¿sí? Y que me la digan con nota, así como hoy en la mañana recibimos una justamente con el tema del consultorio, nota, nombre, apellido, número de documento, que es, y si vienen a charlar conmigo mejor todavía porque nos conocemos y vamos de alguna manera motorizando esto, que es lo que nos parece. Bueno, creo que uno de los puntos débiles que todavía nos queda es el consultorio externo de pediatría, por el cual hemos tenido reuniones con pediatras de la ciudad, con pediatras que no están trabajando en el hospital y que lo queremos recuperar para que nos armen el servicio de pediatría que alguna vez estuvo en el hospital y que realmente lo enaltece eso.